Bienvenido a Tropical Base, esto es nuestro nuevo restaurante. Llevamos en esta pasión desde el 2019. La fundadora Diana Pizarro, que es mi hermana, lleva años del 2019 creando la comida latina. Ella tiene muchas especialidades en diferentes cocines. Ella empezó esta pasión desde los 14 años. Su primer trabajo en Puerto Rico fue en un restaurante y desde ahí ella ha creado una pasión, ha creado platos maravillosos. Y pues se nos dio el momento perfecto para poder enseñarles y mostrarles a ustedes el gourmet de la cocina nortearriqueña y dominicana.